Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores del Facebook, un saludo muy cordial de este subreportero Mario Guevara como siempre dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad y pues bueno, se llevó el viernes, bendito fin de semana, disfrutar al máximo, a tratar de aprovechar lo mejor posible y quiero comentarles mi crónica de este día, tiene que ver con la historia de un hombre de origen de cuatemalteco este señor de 30 años de edad hizo literalmente una burrada este señor, él iba manejando, salió del trabajo, iba manejando y se le ocurrió con un amigo pasar a echarse unos traguitos sobrepasaron, se pasaron de copas en ese bar, tomaron hasta la medianoche y cuando salieron no les bastó salir tomados manejando, sino que se ponen a competir en la calle él y su compañero empiezan a correr como locos en la vía y que bien, que bien que lo vio el oficial Peña el oficial Peña es un experto de la policía de Norcross en detectar conductores borrachos pero él vio los dos conductores que iban las dos camionetas como locos zigzagueando entonces él dijo, lo voy a parar y un policía puede parar dos conductores o tres o más, lo que pueda con sus luces él les ordena detenerse y pues resulta ser que cuando le ordenó a uno pararse él se paró y al otro lo que hizo fue acelerar Rocky Eli, así se llama el hombre guatemalteco él huyó a toda prisa y desató una persecución por varias millas al punto de que de repente se metió a un complejo de apartamentos y una vez que en el complejo de apartamentos el tipo resulta ser que se bajó corriendo pero dejó el carro encendido con la velocidad y el carro empezó a avanzar, empezó a avanzar, empezó a avanzar hasta que chocó contra una barda o sea, el tipo quiso como distraer al oficial Peña pensando que él iba a ir a enfocarse en el camioneta para que no causara ningún daño pero en realidad Peña lo que hizo fue irse detrás de él lo arrestó y pues se ve el video yo tengo el video que me dio la policía ahí está clarito, clarito se ve como al tipo lo contraminaron contra el suelo se ve como lo sacaron de donde se había escondido y al final pues terminó esposado tras las rejas terminó pues en la cárcel del condado de Winnet le pusieron múltiples cargos graves también infracciones de tránsito o sea, al final terminó pagando un montón de plata solamente por esa tontera iba borracho, así es simple él huyó porque iba borracho, no llevaba droga no llevaba armas, nada que de verdad dijera iba a poner en peligro a la sociedad sin embargo, el hecho de ir manejando borracho él sabía que se iba a meter en un gran problema y por esa razón pues prefirió huir qué menso la verdad pero bueno, Rocky está pagando por su error y seguramente le va a ir muy mal cuando va de la corte porque quién sabe de cómo le puede hasta lo pueden acusar de otros cargos más, ¿verdad? el oficial Peña no resultó golpeado pero sí generó una amplia persecución que participaron policías de la localidad de Norcross policías de Winetti hasta State Patrol tengo el video aquí está el video donde Rocky salió corriendo a la camioneta se ve, él creyó que era un flash pero en realidad iba bien lento los traguitos los traguitos así es que bueno mi gente cuídenseme mucho soy su amigo y su reportero Mario Guevara recuerde lo veo primero aquí hasta la próxima y que Dios me lo bendiga bueno ahí está